¡Hola! ¿Cómo se, gente? En general estamos en... Final Fantasy X HD Remastered Nuestra parte número 26 y... Esta vez es especial ya que... Lo estoy grabando... En el aniversario me acompaña... Joel... Hola... ¿Qué tal? De John Van Hesse... Está todo nervioso... Mucho... Bueno, ahora tenemos que enfrentarnos contra Simul Omega... Y como yo soy tan vago no voy a pelear contra... Los bichos porque sí... Porque soy así... Es que me parece un porculo... Me acuerdo de estos... Te juro que nunca he conseguido matarlos en su momento... Momento de formación... Vamos a meter... No, hay que meter a... A Rico... Parece una tontería pero es que... Tiras alquimia y ya te metes escudo y... Coraza... Claro... Además es bastante útil... Si... Lo que me tengo que meter es... Espejo... Con Yuna... Aunque sea a uno... A uno de ellos... Que tiene que sea uno que es el tanque... Y ya... Va bien... Debería... Una vez... Es en la otra parte... ¿Sabes? ¿Sabes? No. ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Sabes! ¿Sabes? Es que me ha llegado ahí, güey... ¿Sabes? 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 Es que he pensado una cosa que es un chiste malo, ¿vale? Es lo típico de... Los ronzos son reencarnaciones de gente cornuda. Tiene sentido. En fin, ignoraré eso. Yo sería ronzo. Ignoraré eso y seguiremos siendo amigos. Ah, el hijo de Jack. Riku, corri a frente y le diga a Orin. No estás luchando a él solo. Solo vay, vay. Después de este, llega otro jefe que no es que sea más difícil, es complicado. Creo que es el que es, y me costó también un huevo. Pero es que encima, como no te sabe al principio la estrategia, te parte el culo. Sí, sí, entrené y no vayas, le di una paliza. Macho, para mí Seymour es el personaje más cansino de todo el juego, macho. Yo lo llamo Skinner. Me da asco, señor. Desde el primer momento que lo vi. Desde el primer momento que lo vi. A quién no. Y así tiene hasta la manicura hecho. Y así tiene hasta la manicura hecho. Claro. Es un zombie con manicura. ¡No! ¡Vamos! ¡No puede terminar el sufrimiento de este malo ronso! ¡No voy a estar aquí! ¡El monólogo debe decir que he matado a muchos ronso! ¡Y ahora voy a suicidarlo! ¡Y a liberarlo de su dolor! El Megazor es una tierra de sufrimiento y dolor ¡Ahora la gente me entenderá! ¡Ahora se tira y grita ¡Pene! ¡Y grita Seymour! ¡Ah, Megazor! ¡Ah! ¡Los Vador Rangers! ¡No! ¡Un voladía! ¡Salen las chispas esas típicas de cuando nos atacan! ¡Sí! De verdad hay efectos especiales, pero da igual en que año lo hagan que siempre es el mismo efecto ¡No! 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 ¡Ja! ¡Al Megazor! ¡Pitiful mortal! ¡Tu esperanza es aquí! ¡Tiene que ser el momento cuando vas a atacarte con la cosa buena! ¡Cuando tenga tres turnos es cuando va a hacerte el combo! ¡Comproba científicamente! ¡Eh! 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 ¡Only Fenix! ¡Vale! ¡Era! ¡Se hacía con! ¡Era! ¡Negra! ¡Manto Luna y Mantoluz! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Negra! ¡No! ¡No! ¡Ánimo! ¡Gamberi! Vale, y ahora a ver cuánto le quitamos. ¡Eh! Cuando veis el crítico no ve cómo mete el cabrón. Vale, Yuna. Porque es que le hace la prueba. ¿Cómo está esto? Era la magia blanca. Es un escudo, Lázaro. Coraza, Espejo. Vamos a echarse a la Tidus. Para grabar en su turno. Vale, tiene Espejo. Magia blanca. Freno. Sí, freno. Ahí, Tidus. Se lo echa a sí mismo, rebota. ¡Ah! ¡Ah! Casi. Me había molado, ¿eh? Vale, ahora... Me recuerda al Pokémon Arceus Enchini. Enchini. Sí. Que es dorado, en vez de ser blanco. Me recuerda aquí. Ah. ¿Viste? Le quita los 4.000 y se mete 4.000 a sí mismo. Va bajando. Sí, como... Una forma anterior. Creo que fue la anterior. Que hacía también lo mismo. Sí, la forma anterior también lo hacía. Pero yo la forma anterior no aproveché tanto, porque le podía hacer un daño brutal. Porque aún no era tan fuerte. Eh... Siempre que vení preparado. Con 20 de cada... Joel. Creo que lo dice por mí. No lo sé. Sí, sí. Créelo, créelo. Encima se automete Lázaro. Es lo bueno que tiene él el puto Espejo. Es como, tío, disfruto viendo cómo te autolazareas. Técnica. Ah, es verdad. Y te metemos Esgrima, Cargo y Salto. Venga. Este ataque me gustaba mucho. Sí, está bien. Eh... Pues ya lo hemos quitado más de 2.000. Pues toma. Es decir... Le hemos dejado este... Vale. Le hemos ido a quitar directamente. Es verdad. También tenemos a Yojimbo. Yo quiero ver qué hace Yojimbo en esta. Es que... Lo saqué... En uno de los capítulos. No tengo problema para no spoilearte. Y tienes que ver en mi cara. Es como... ¡Dios! Los quiero en mi equipo. Es decir... Se cargó a los enemigos en plan automático. No le tuve que dar ni un puto guilzo. Ya. Es la primera vez que lo veía. ¿Sí? Me encanta el perro, tío. Una croqueta. Qué verdad. Qué precioso. Honorarios. ¿Cuánto quieres gastar? Vamos... Vamos a gastar. Venga, 1.000. Vamos a 10.000 más lo he dicho. ¿10.000? Venga. O sea, nos la jugamos. El partner. Sí, venga. 10.000 a Yojimbo, eh. Toma, ahí tienes. Toma. Dice, bueno, 10.000. ¿Sabes qué hago? Katana. Me cago. Katana es una mierda. Fuera coña. Puede hacer más cosas Yojimbo. Esfúmate, mierda. ¿Sabes lo que hace, no? Sí. Die. Yo tomo por culo. Bueno, al menos ha puesto su grano de arena. Sí, estoy viendo. Vale, aún sigue estando con los dos turnos. Aquí llega un momento en que te hace los tres. Y cuando te hace los tres es... Apoteósico. Arte secreta, salud sísmico, estrés juez. Aquí... Antes me lo sabía hasta de memoria, tío. Era flipante. Sí. A mí también me llegó a pasar de sabérmelo de memoria el... Los dos. Los dos primeros me lo sabía de memoria. Creo que el segundo cambiaba. Coraza. ¿Sabes para qué sirve a Yuna en el grupo? Aparte de para... Dos partes. Para quitarle la coraza. ¿Has visto? Porque le han metido la coraza a eso. Joder. Podemos hacer que los demás peguen también, ¿no? Si no, esto va a ser súper inútil. Bueno. ¡Oh, es verdad! Hablar. Kimari ahora... Después de hablar con él se hace más fuerte. Tiene más daño. ¿Ves? Mandoble letal. ¿No era con tres turnos? Es decir, ahora va a cargarse a todos menos a Auron. Y ahora va a meternos a Lázaro. No, espera. Lanza devastadora. Lázaro plus. Y ahora me va a ganar. Y me ha hecho cuatro turnos. ¿Vale? Decía que eran dos. Me ha hecho cuatro. Y acabo de perder. ¿Ves? Es a lo que me refería, eh. No tiene sentido. No tiene sentido que haya un jefe que tenga ese tipo de combos. Es que te mete la antimagia. Te mete el sable devastador. Llevan dos. Te mete la lanza letal o mortal como se llame. Y te mete el azor. Te hace cuatro turnos en dos. ¿Qué me lo explicas? Da igual. Tenía... Bueno, tengo el auto guardado. ¿Qué se te hace? Me parece de los jefes más tochos del juego. Y eso que no me pasó al final. ¿No te has pasado así? Sí, yo nunca me he llegado a pasar. No llegué. No llegué. Allí no llegué. Pues... ¿Maté a un boss tocho que hay después de éste? Sí, el guardián. Y... Y ya. O sea, pude coger... Un emblema que hay al lado de ese boss tocho. Juego. Y ya. Hoy estamos a... 6, ¿no? A ver si. 3. Y me cansé de juego. Luego me dijeron... Oye, ¿sabes que te quedaste en el final? Yo en serio. Sí, yo sabía en el final del juego, tío. Y yo... Madre mía. Luego lo continuo. Ya, hasta el día de hoy no lo continuo. Me viene un momento lo de la reforma. Cierre. Reforma. Cure de anillo. Quiero ver algo que lleve uno de estos equipados. Sí. Pelta. No, eso lo lleva rico. Algo que lleve... Auron. Auron. Vale. Esto lleva Auron y... No, espera, no. Auron lleva manillas. A ver... Brazos. Mierda eso. O el arma, pero el arma la tiene tan bien tocada. Es cierto que uno de ellos, en un equipo que lleve, meterle una habilidad. A ver si me deja metérsela. Una habilidad. Antifrio, defensa... Es decir, defensa zombie. Sí. Es decir, te pide agua bendita. Pero si tengo agua bendita, huevón. Tengo 20 de agua bendita. Es que después están los autofénix. Que te pide varios omnifénix. El autofanacea. Mierda, tío. No me da para meterme el autofénix. ¿Sabes que vamos a hacer? ¿Qué? El límite de Jojimbo era... Se llama Ultrasgrima, pero después tiene... Tiene, por así decirlo, una mejora. Mejora. Espera, ¿Jojimbo es adiestrarlo o qué? Vamos a ver cómo iba esto. Quiero ser que después podías hacer cómo adiestrarlo, que tengo... No me acuerdo ya ni cómo iba esta parte del juego. Sí, eran, todos son adiestrarles. Pero bueno. Eh, vamos a tirar el límite de Jojimbo. No, va a salir, Jojimbo. Vamos a probar. Como digo estaba, five-t馬ón. Mostracias a estos. habrá можarle un pertinente de poder. Muchísimas cosas, pero por favor. Ha squeezeado, en el que me aprenren la vez. Sí. Sí. Y además tenemos algunos saludos a botas en el que estoy Hacemos algo, todavía no sabemos suficiente. Hasta que lo hagamos, no puedo ayudarte. Vamos a ir a Zanarkand. Quiero saberlo. Quiero saberlo. Lo sé. Ahora, te pareces como un líder, ¿sabes? Un amigo de Zanarkand. Seguimos a Zanarkand. Oh, el hijo de Jack. Riku, lo voy a intentar. No lo luchas sola. ¡Vamos! 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 Es que te metes el juego, no mientes. Yo cuando... Sí, yo cuando lo jugué, cuando era más pequeño... A la décima o a la undécima si me lo pasé. Yo de pequeño sí que no me lo llegué a pasar. Me quedé aquí justo. ¿Me di una rabia? ¿Qué? Es un placer que es... Esta parte es muy jodida. ¿Qué? Para mí es que lo pusieron en plan... para... para ver si te has... si te has esforzado o algo, tío. Y lo ponen muy, cagrón. Dios mío, déjame saltármelo, Dios, que me da rabia, encima te hace como la gana, o cambié de brazo, porque no hicieron con este juego como el Final Fantasy, como el Kingdom Hearts 1.5 que podía saltar la cinemática, porque no lo ha dado la gana, porque lo que han dicho ha sido, tú cuando haces un juego, tú usas unas texturas, si tú tienes el juego original y tienes, por así decirlo, es decir, el juego original entero, tú puedes meterle otro motor, y si el motor tiene las texturas mejoradas, haces lo mismo, pero las añadieron a las texturas. Yo digo que he pagado 20 y pico de euros por este juego, creo que fueron, y no me quejo. No, sí, está bastante bien. Sí, en fin, está muy bien, no tiene caída de FPS, está bien. Yo me lo compré por Play 3 y no me lo pude ni probar, por los fútbol de la puta Play, me cago en Sony, así, gritando cada día, cada vez que me levanto lo grito. Sí, como en la playa, me cago en Sony. Se hago desnudo a mi balcón y digo, me cago en Sony. No sabemos por qué te lo anunciaron a López, sí. Y la barra ventana mirándome dice, ya está otra vez ese niño. Su esperanza se termina aquí. Dicen las leyendas que sus padres no le quieren, y cosas así, hablando. Las leyendas no se equivocan. Nah, bueno, me vamos a sacar rápido a una, digo a una. Quema con límite, es que me he puesto a subirles el límite solo por eso. Yojimbo, dime que te sale la mejor técnica que tienes y no matas de un golpe, es que sería, vamos. Hago el dab, pero ya instantáneo. Hasta Yojimbo tú puedes. Hasta Jojimbo. Es verdad, es Yojimbo, yo creo que era Yojimbo, es verdad. Es Yojimbo. Yojimbo. Le llaman molde. Pasé Giga, Giga al mes del Final Fantasy II. Ah, Giga al mes. ¿Qué tal? Eh, no, con la versión más real, tal. Katana, directamente al Katana. ¿Por qué? ¿Por qué haces solo sacarlo con límite, es eso? ¡No me quie mierda! ¡No me quie mierda! Eso es que habrá que reintentarlo muchas veces, hasta que salga. Claro. Pues que ha salido Katana. ¡Otra vez! Pues nada, tío. Me ve que pedazo de bifia, tío. Te traía más cuenta de haber sacado a Baja. Baja muerto casi con límite. Lo que pasa es que al sacarlo, me lo mataron. Es que me hace gracia. Ups. ¿Qué haces todo esto? Eso, eso. Bueno, en verdad me da igual. Si ahora cuando le toque a Yuna, voy a cambiar de... Me lo voy a cambiar. Es que hace daño solo uno. Ahora le pego con Tidus en la otra y ya está. Y ya está. No ve cinco, mía. Uy, vaya. La has quitado más con Auron que con Yohimbo. Vale, la vamos a cambiar por Kimari. Kimari, me vas a hacer una técnica robada. Bueno, primeramente vas a hacer el hablar para subirte el stack de daño y poder meterlo un poco más. Lo digo, no hagáis kamikaze que si no sois dos para uno. Para un jefe poderoso. Por seguirme en su vida. ¿Qué haces? La Zoro Plus. Venga, Kimari. Oh, vas a volver a Kimari. Porque sus amiguitos están muertos. No, bueno. Llámadme, cabrón. Pero me hace gracia. Vale, ¿qué tal? Y ahora qué técnica lo hacemos. Porque vamos. Vamos, cuate. ¿Qué os dañaron al grupo? ¿Qué os dañaron a un grupo? ¿Qué os dañaron a un enemigo? No. ¿Qué os dañaron a un enemigo? Patada circular. ¿Las dos una patada circular? Venga. Sé que le va a quitar una mierda. ¿Le quita más que yo allí? Digamos que le ha hecho daño. Si, ¿no? Le quedan solo 54 vidas a esa mierda. Ahora, cuando le toquen la melee, la vamos a cambiar. Da esta penilla. Coraza. Y ya se empieza a meter coraza ahí, tío. Espero que no me haga el combo de la muerte mortal, porque necesitas tener dos tanques para sobrevivir a eso. Magia blanca... Pego coraza en ultimar 100. Vale, coraza. Ya está. Si, en verdad le hacemos una troleada. Me va a matar a Yuna, me dejo. Le vamos a hacer una mini troleada. Básicamente podemos coger y meterle a él en el espejo. Sería, ¿no? Sería un cachondeo. Sí. Yuna es Kenny y es un real. Antimagia. No, espera, me va a hacer el combo otra vez, pero sí. Uy, vale, aún no puede. ¡Riku, Riku, Riku, Riku! ¡Riku! 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 ¡Cabrala! ¡Riku! ¡Riku, Riku! ¡Mierda! Y en verdad tampoco. ¡Qué putada! Bueno, vamos a intentarlo. Venga. Bueno, creo que podrías hacerlo con otras combinaciones y salían muy buenas. En plan... En plan manto de luna. En poción X y mierda así. O elixir y cosas así. Vamos a probar. A ver que sale. Porque a lo mejor... Super elixir. ¡No! ¡Qué cagada! ¡Nooo! ¡Qué cagada! No da igual. A ver... Es que le pegamos... No, a la cara. Venga. Pa. Vamos a cambiarlo. Es que guay que se ha vuelto tanque, tío. ¿Guay que está completo? Sí. Vale, pues. Cúbrete. Mandoletal. ¡Lo sabía! ¡Hala! ¡Lo sabía! A la mierda. No, no. He puesto dos... He puesto dos tanques, tío. He puesto uno y agua, caray. Encima... Cubriéndose. Pa' que le meta la lanza avanzadora de igual. ¿Visto? ¡Oh! Es que esa es la estrategia y no quiero usar esa estrategia como me merecen por culo. Eh... Voy a quitarle mejor zombi, que os le quedan casi dos mil de vida. A ver... Bien. La cerro plus. No puedes revivir. Bien. Y como no... Vale, ok. He ido tocando. Vale, con Auron vamos a ir pegándole a la cara. No a la cara... A ese. Y le has quitado lo que viene siendo una mierda. Pero muy grande, eh. Sí. Como el sombrón picado, como dice mi amigo Pino. Digamos que ir con un balón contra monstruos no es bueno. Nah. Lo que pasa es que necesito tenerle vivo ahora mismo. Porque ahora lo que hago es, le curo y lo saco. Y cuando vea que va a hacer el combo, lo voy a sacar. Entonces... Eh, Lulu no, coño. Necesito a Yuna. Yuna. Magia blanca... Encima ahí cura plus plus, que lo he conseguido hacia nada. Vas a ver lo que cura esto, tío. Mucho. Me he comido y le curado más de la vida total. ¿A quién le vas a mi combo un lazo? Ahí, ahí, venga. Reviveme a bien que ya estaba. Bueno. Me callo. No quiero hacer spoiler. Vale. Este ya está completo de vida. Venga, vamos a pegarle con Lulu, que... Tenía ganas. Premunición... Es que a este casi nada le hace daño, en verdad. Pero bueno. Vamos a pegarle a este. Ya que le queda tan poco. Un pola que está bastante, eh. Sí. Ahora se mete la social espectral. Vamos a cambiar otra guaca, por si acaso. Que hubiese antimagia. Uy, mira, se está preparando el cabrón. Yuna. Si se llama prepararse para lo peor. No, es que lo va a hacer. Es que lo estoy viéndolo, tío. Sí. Lo va a hacer. Me jode, pero... Es que... Es que... Los de opción son mis... Opción X. Vamos... Vamos a usarla, venga. Madre... ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Menos mal de que, más o menos, me lo voy esperando, eh. Y... Creo que sobreviven de aquí dos. Le pega a uno. Revive... A uno. No va a hacer... Ok. Vas viendo cómo va la copla, ¿no? Pero esto es una mierda. Es que tienes que hacerlo, en verdad, muy rápido. No tenemos nadie con ojo de mí. Ahora tiene cuatro turnos, padre solo. No. Si... Si se caja a Tidus, Tidus tiene prisa, ¿no? No. Ah, es verdad. Me lo he quitado con la anti-magia. A ver... Otro turno es para decirte todo lo que te quiere. Pues ni Fenix, no. Leche. Pues la Fenix, no. Revive... Nunca uséis tentación, que es una puta mierda. Lázaro Plus. Ahí venga. Jamás. Da igual, están todos vivos. Vale. Objeto. Pa' arriba. Ala. Nada devastadora. Me da igual. Porque tengo aquí a Auron y Lulu se puede echar a sí misma a eso. Simmur Beta. Este es el Simmur Beta. Entonces el anterior era el Omega. Vamos a cambiarnos a Tidus. Que creo que Tidus sí. Tidus tenía lo del ojo. Me estoy viendo que puedo volver a hacerlo, ¿no? ¿Nos la jugamos? Venga. Venga, nos la jugamos. A ver... ¿Nos la jugamos? La. Oh, oh. Vale. Antimagia. Uy, ahora sí se está preparando. Ahora es cuando te va a decir otra vez lo tanto que te quiere. Sí, no. Hostia. No. Lo bonita que es la vida. No pruebo una cosa, que seguro que no vale, pero bueno, rompe braza. A esto. Tiene guardia, lo sabía. Ah. Es inmune a todo, ¿o qué pasa? Claro, los jefes son inmunes a casi todos los efectos negativos. Lo sabía. León tus movimientos. Lo que le gusta este es las katanas, macho. No se caiga a ninguno. Ohhhh. Ahhhh. Ahhhhh. Pues yo no me acordaba que lo utilizará tanto. Dios, lo usaste. Es que, eh, me estoy dando cuenta de que tiene un contador y va haciendo ronda. Cuando llega X ronda Te lo vuelve a echar todo Y es una mierda ¿Cuánto le quedan 40.000? Va a vivir un poco a muerte Si, cuando vea más o menos que lo va a hacer Tira el otro Omni Elixir y ya está Solo queda 64 Pues nada, vale, está Le podría haber reventado la mierda de ese Con un golpe Encima lo tienen 2.000 ¿Eh? Ay, yo te juro que creí que era el mandoble de bastardo ¿Cómo? Se me ha encogido el ano Le quedan 38 Vale Vale Ahora me molaría que parase la batalla un guardia civil Y dirá, a ver, ¿qué estáis haciendo aquí? No sé qué Y os pone dos o tres multas Y se va El ente comienza a atacar solo ¿Eh? Dios, son raros, eh Son muy raros Vamos a curarlos a todos Por si acaso No vaya a ser Fulgor Fulgor Y se lo mete así mismo entonces Nooo, Dios mío, ¿qué puedo pasar? Y el ente prepara su hechizo letal Hostia, ah, que ese no era el letal Vale Nooo Digamos que Lo de las katanas Es una mierda Comparado con lo que te va a hacer Seguramente No sé lo que te hace Ya me te curé Sí, bueno, observa la situación La situación Un combate digno Bueno, así A ver ¿Cómo están todos de vida todo esto? Excepto Están todos casi a todo Excepto Kimariwaka Que está a 509 De su máximo Sí Full casi Nadie tiene espejo, ¿no? Bien Bien Cúrete 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 Destrucción total No me he acordado De esta mierda No, no Va a doler Va a doler Va a doler un huevo No ve Te mata No No Auron el satánico Chaval Dios Dios Solo tengo un Ornifénix Mierda A tope con el Anticristo Lo bueno de Ornifénix Es que te Pero déjame el pan Dios ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a tener la Antimagia Pero sin pensarlo Tío Le voy a tener la Antimagia Y que se pegue solo Que no se me ocurría Soy idiota Si, le petas eso No tengo Poción a X Vamos a dar un poquillo de vida A este hombre A ver si se me da otra vez Autofolgor No, hostia No jodas que te voy a meter el combo Yo no me la juego Yo aquí ya voy a muerte Ay, mira Bueno, por lo menos Dos de Dos de tres A ver Va a decir Da igual Electricidad No es perfecto Pero Este Seymour Forma Lola Ah, vale Se está probando su hechizo Bien, bien Bien Entonces Dios ¿Puedo? ¿Puedo desplayar? Venga Primeramente Él ya no tiene Eh, la mierda esa Vale Eh, cura plus plus Que me da con una cura plus ya se cura este Pero bueno Yo voy a arriba A poco bueno De verdad me jode Porque va a ser Solo este capítulo Para Para Joder, lo diré hoy Para Para vencer a este jefe Es que Me jode un poco Pero Es que este Le queda menos de la mitad No le queda nada Y aún ya 32 minutos Eh Técnica El ataque demora No le va a hacer nada Ánimo ¡Gambare! Esos glúteos firmes Dios te No quiero ver esos glúteos tristes Y se va Eso es el ánimo Espejo ¡Oh! Seguramente espejo Pringao Te me voy a volver a quitar ¡Ah! Estás cayendo en la traca En verdad no Me va a meter una chufla Que me va a dejar tumbado Eh Yo me voy cubriendo Cubierto 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 ¡Lo sabía! ¡Ah! ¡Mi codo! A ver Yuna ya está A 749 Yuna Ha muerto Y Auron Se queda en Que a ver Tiene más Vale Casi se nos hace un Vegetta Eh Joder tío Esa canción ha hecho mucho daño a la vida en general Yo te lo digo Sí Por culpa de esa canción hay corrupción en España ¿Tú sabes cómo llaman ahora mismo al PSOE? ¿Cómo? ¿Se lo mete a sí mismo? Sí ¡PAPRIGAO! ¡Qué crack! Eh Joder Especial Seymour El Mazoka Sí Tame Suena así ¿No? Eh Llamando al Sol en Squeak tío Porque se disuelve A ver Seymour está viendo que Si te hace magia Le rebota O sea Al hacer fútbol le rebota Entonces Por que utiliza fulgor Te ha hecho aposta Es que es más loca La otra está preparando La extinción total ¿Verdad? Me conozco a llamar ya Buah Es decir Tengo todo este turno Para Para poder prepararme bien Curado Curado Eh Bueno A este sí que le voy a hacer una Cora Plus Porque vamos Se lo merece Vale Bien Ya que sé que le quito más de 2000 Uy Venga ya tío Me ha dejado todo tirado Vale Púnete Espejo Te voy a quitar el espejo Fuego Hola soy Seymour Me gusta echarme espejitas Para que me peguen después Me pego yo solo A ver Sí Ja 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 Voy a poner mi mejor magia Y hace espejo Vale Ahora le va a tocar a él Otra vez Así que Sabas lo místico Uy Se va a petar Así mismo Ahora mil Has visto Va bajándolo Creo que llegó un momento En el que ya no va a poder usarlo Cúbrete Mierda No he cubierto ¡Auron! ¡Auron! ¡Oh! 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 ¡Mierda! ¡Ta ta ta ta! ¡Meno mal de que se ha enfocado un montón en Yuna! Y para mí que sobrevive ¡Auron for the win! Me sigue ando ya sin cola fénix Tengo que empezar ya Ahora veo usar Yuna Para vivir ¡Oh! ¡Hostia! Adivina de quien tengo el límite Ahora mismo Fulgor Fulgor Así mismo La ha podido reflejar Adivina de quien tengo el límite ¿Y qué bajas bus tengo? Que tengo el límite de Que tengo el límite de Yuna Y puedo tirar más límites de ¡Oh! Es que mira Mira como tengo abajo bus Lo tengo completo Es que voy a tirar Bahamut normal Le voy a meter el límite Y después En el siguiente punto Que uno le voy a sacar a Sheba Le voy a meter el límite Pues sí A la que Sheba Está bastante rota también Sí Conseguí el logro De superarlo En el 1999 Con Sheba Nada más conseguirla Le metí el límite a Seymour Y le metimos de 9.929 Es decir No se veía Porque aún no tenía las armas Y aún no las tiene Pero por daño Superé el contador Bueno a ver Sabes cómo va ¿El qué? Lo de los contadores El daño va Por cuatro dígitos Hasta que consiguen Las armas Ante los dos dioses O lo gasto Y luego el Sheba Suma otros dos dígitos Uno, un dígito más Creo que era Cuatro o cinco Es decir Llega hasta el 99.000 Un dígito Sí Eso sí mola De este juego Y pasa también Con la vida Y con la magia Creo que también Que bombazo mete Es que le va a meter Más de cuatro mil Creo que le metía Viva Chaval Bueno Puedes llegar hasta 999.000 Esfúmate Que me da igual Que lo esfumes Que te voy a meter con Sheba Bueno Voy a curarlo a todos Ya, si va lo mata Si no lo mata Se queda cerca Porque le quedaban Menos de 30.000 Hostia, ¿verdad? Preparando el ataque Vale, lo veo normal Espero que no me meta todo el co Espero que no me meta todo el co Vale Dos mil Es que este juego Este juego no tiene para guardar estado Pero es que Yo Si pudiese Uy, que bonito Mira Vale Le he tocado Venga Cúbrete Cúbrete Guaca Ya Tú fin No me jodas Por fin Además que me encanta Cuando hace el chasquido Ha morido un chasquido Yo he quitado la menina Siempre hago igual que ella Cuando va Hace Y hago Ya La he visto una y otra vez En plan De van así Es que Es que Queda súper bad En plan De si Muere Y te vas Soy Soy la puta Y te va Y te va Ya Ahora para que me quede todo corto de daño Y me gane Le dejo un punto y me mata Bueno, ve Polvo de diamante Te voy a echar un polvo de diamante Dame vuestro poder Genkidana Ah no, vale Era la onda gracia Es que me encanta Es ¿Todo así? Exterminio Pero es que el tío dice Exterminio Exterminado Payaso No, vale Es que El tío dice Es que No, es que Es que Le pita al mega Sol Hostia El cuco no sabía Que puede vencer a Sephilo En el final 17 De un golpe Con Bicent No lo sabías Él solo Conocía la manera De meterle ocho Veces De una Caballero de la mesa Hostia Sabes que Hay un problema Muy grande No ¡Y quédate ahí! Se convirtió a un ser humano con mi ayuda. Los mentes, olvidé de ellos. Si él se convierte en el pecado, el señor Jack se saldrá. Nos vamos a ir. Tú sabes algo, dígame. 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 Es mi padre. Oh, es mi padre. Es mi padre. Mi padre se convierte en el pecado. No sé cómo o por qué lo hizo. Lo sentí dentro. Y cuando lo hice, sabía que era verdad. Mi padre, Spira, está sufriendo. Lo siento. Incluso... Sabiendo que sin es tu padre... Todavía sabes que tengo que... Lo sé. Vamos a ir. Creo que mi viejo quiere eso. ¿Tienes luchando a tu propio padre? Sí. No hay problema ahí. Ah... ¿Como tu viejo hombre? ¿Estás seguro que esto no es algún tipo de... Un sueño de toxina mal o algo? ¿Es una mentira? Vamos. Pero uno se la cree. Sí. Chapo. Si Chapo está a Palmo Libre. Pero Palmo Libre a tope. Creo que solo voy a pretender que no escucho nada. Estoy un poco confuso, ¿no? Sí. ¿Cierto? ¿Por qué todo esto tiene que suceder? Vamos a aprender cuando llegamos. Pronto. Se ha puesto su propio abuelo, como Fray. Cabe en mi perro. Dios mío. He llorado sangre para... Wee... Por ahí no hay Fray. He llorado sangre para poder matar a este hijo de puta, eh. Pero has visto, es que es... El combate se te hace largo porque... El tío mete un huevo. Y después, cuando ya te acostumbras al combo, vas acojonado porque no quieres que te... Que te venza. Y has sido como... Venga, bajamos. Gracias, tío. Me has salvado de estar 50 turnos más peleándome contra él. Además, ya lo tenía súper chulo. Además, has tenido suerte. La has matado a la segunda. A la segunda en este vídeo. Yo intento grabar esta parte antes. Ya. Pero digo que... Que no... Que no te debes tan bonita. A ver si me acuerdo y grabo cuantas veces me ha matado. Si, es que es flipante me ha matado. No sé... Cuatro veces. Bueno, vamos a avanzar y... Guardo que está ahí el punto de guardado y ya... Terminamos. A partir de aquí ya todo es súper sentimental. Si. Está todo guay. Bueno. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Dejad manito arriba. Me encanta. Nada. Muchas gracias por ver este vídeo. Pasad por el canal de Joel. Que ahora mismo está... Un poco en activo. Pero sé que volverá pronto. Porque ha estado trabajando. Así que tiene excusa. No ha hecho un night guard. Digo, no... No... No ha hecho un muzca. Sí, de verdad. Muchas gracias por pasar... Por este vídeo. Pasad por su canal. Que está haciendo modder. Que a lo mejor la rehacen, ¿no, compa? Sí, de verdad. Sí. Y a lo mejor la rehago, sí. Porque no estoy muy satisfecho. Y a lo mejor va a ser mejor que la anterior. Quién sabe. Y también tiene muchos blogs en los que se le va la flapa. Así que... Échalo. Sí. Bueno, muchísimas gracias y hasta ahora. Chao.